Patria grande, esperanza del mundo, una y grande que habremos de hacer Una y grande, una y fuerte, toda unida por siempre serás Una y grande, una y fuerte, una y libre por siempre serás Que se agite tu sabana, y tu pampa, y tu montaña, y tu mar, y tus hombres en legión Llegó el momento, sagrado de la unión, para vivir, hay que ser fuertes Para vivir, hay que luchar, unión o muerte, vuelto a tu grito a triunfar Toda la patria ya vibra, resuelta por dar la unión Tengo los hermanos formados, una sola nación Una sola nación Patria grande, esperanza del mundo, una y grande que habremos de hacer Una y grande, una y fuerte, toda unida por siempre serás Una y grande, una y fuerte, una y libre por siempre serás Toda la patria ya vibra, resuelta por dar la unión Pueblos hermanos formados, una sola nación Una sola nación Toda la patria ya vibra, resuelta por siempre serás